¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al mojillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al mojillo? Al vaivén de mi carreta Nació esta lamentación Al vaivén de mi carreta Nació esta lamentación Compadre, hoy a mi cuarteta No tenemos protección, ya ves ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al mojillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al mojillo? Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Se acerca la madrugada Los gallos están cantando Compadre están anunciando Que ella empieza la madrugada ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al mojillo? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al mojillo? 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 Cuando todo llegará Cuando todo llegaría al bollillo Cuando todo llegará